¡Oh! ¡Oh! Si no desnudamos a matarnos del dolor Su mirada es que siempre que no ha sido razón ¡Pero no! Porque alejarte de esta mujer no me Y el perfume de ella asoma en la vida ¡Oh! ¡Oh! Sentirte el amor sin pensar Tu vida se va a tu destino ¡Aceptar el mismo sentido! Si muere el sol y el cielo inciende una canción Tu melodía vida en latir fuerte el corazón Pero los pasillos más oscuros de la casa ¡Oh! Son las trampas más hermosas que te digo ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 o algúnください ¡Gracias!